Así es, este es un punto muy importante para nosotros, estar de visita y llevarnos un punto para las aspiraciones que tenemos, estamos tranquilos. ¿Cómo lo vea usted al equipo en esta noche, al Nacional, aquí en Loja? Bueno, realmente los jugadores son los que hacen el fútbol en la cancha, 11 contra 11, y este es el resultado del esfuerzo de los dos equipos. Bueno, al cabo de dos años se puede conseguir este objetivo, regresar a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Muy contentos y no hay dudas ustedes como dirigentes del conjunto militar. Bueno, esperemos el pitazo final de las siguientes fechas que tenemos y de ahí poder lograr el objetivo. Usted ha dicho que esto es paso a paso, no hay que festejar anticipadamente, sino de cómo se vengan dando los resultados, presidente. Así es, usted sabe que mientras hay encuentros por disputar, el minuto 90 es el que define todo. ¿Qué decirle a la hinchada que estuvo presente aquí en la ciudad de Loja y que siempre acompaña al conjunto militar? Muy agradecidos como directorio y reconocidos por la hinchada que siempre nos acompaña y que esto es para ellos también.